Un alpinista de 26 años que tropezó mientras escalaba el volcanista Cíhuatl, sufrió una lesión en la espalda al clavarse el piolet que llevaba para ayudarse al ascenso. La hoja de acero se le incrustó entre las costillas, por ello rescatistas y compañeros del excursionista lo trasladaron al refugio de Los Cien, ubicado a una altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Pese a la inclinación, así como a lo accidentado del terreno y a las fuertes rachas de viento, pilotos de la Guardia Nacional lograron aterrizar un helicóptero MI-17 en la ladera de la montaña. Una vez que los paramédicos estabilizaron al alpinista, fue abordado a la aeronave junto con un grupo de rescatistas, quienes lo trasladaron hasta el hangar de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde lo esperaba una ambulancia. De ahí fue llevado al Hospital de Joco, donde fue sometido a una operación para extraerle el piolet del costado derecho. ¡Gracias!